Yeli Nali viene llegando con sus cinco hijos de la comunidad 18 de abril en Huituipán, Chiapas. Nadie sabe por cuánto tiempo será esta escuela su nuevo hogar. Ya no puede regresar a su comunidad. ¿Cómo están las condiciones del camino? Sí, es imposible porque nuestras familias corren mucho riesgo. 111 familias de esa misma comunidad están en la misma situación. Dicen que el cerro donde están sus viviendas truena. Estamos albergados y no tenemos seguridad de regresar a nuestra casa porque nos acaban de informar que sigue temblando la tierra. Allá en nuestra comunidad 18 de abril. Hay 34 comunidades en Huituipán aisladas. Llevarles ayuda es imposible. Las despensas que van hacia las comunidades que quedaron incomunicadas acá en Huituipán, pues van a tener que llegar hasta aquí. Un tramo de 300 metros de longitud lo hundió 40 metros hacia abajo. Ahorita va a haber la carretera allá en la parte de abajo. Fue a parar hasta el hondo de la barranca. Esta carretera conectaba allá con ese túnel que atravesaba toda la montaña. Por ahí uno llegaba a 17 comunidades que hoy están incomunicadas. Es la gasolinería de Huituipán y también hay otra allá en Simojovel. Bueno, en ninguna de las dos hay combustible. Tampoco agua potable. Las bombas y las tuberías del cárcamo que abastecía a todo el pueblo la reventó el río. No tenemos ya recursos para seguir apoyando a las comunidades que quedaron incomunicadas. Las únicas tres salidas desde Huituipán, Chiapas hacia Tabasco están así invadidas por derrumbes. Huituipán es uno de los municipios más marginados de Chiapas. Está dentro de los 54 que sufrieron daños y dentro de los 19 declarados en emergencia. Edgar Galicia, Azteca Noticias.